América Records presenta El Blanco de Sinaloa con todo y su banda En tu ciudad Y es que este amor ya viene con todo incluir Contrataciones Martín Sendejas 310-466-8378 Y en un rancho de Durango Por un camino empolvado Sé que alguien me traicionó El Blanco de Sinaloa y su gran regreso Tienes derecho a callar No debes de hablar Busca un abogado No vas a ocupar Todos ahí pa' derrumbar Me iban a mandar Para el otro lado Mi deuda a pagar Sabía lo que podía pasar Sabía que este juego tendría que acabar Luzes llenaron mi casa Voces agitadas preguntan por mí Sexta producción Grandes ilusiones El Blanco de Sinaloa Primeros lugares de popularidad radial México y Estados Unidos Fechas pendientes Colombia Guatemala El Salvador Nuevo disco completo Toda su música En plataformas digitales El Blanco de Sinaloa Con todo y su banda 310-466-8378 Martín Sendejas Y es que este amor Ya viene con todo incluido El Blanco de Sinaloa El Blanco de Sinaloa El Blanco de Sinaloa Sexta disponible El Blanco de Sinaloa El Blanco de Sinaloa